Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque quiero mostrarles que ya está la actualización disponible, pero recién a partir de mañana es cuando vamos a poder conseguir los nuevos disfraces clásicos de Mickey por su aniversario 90. Estoy abriendo por primera vez el juego el día de hoy, después de actualizar y ya nos aparece esta imagen preciosa, me encanta, me encanta, de en blanco y negro de los personajes clásicos y bueno, también el ícono del juego se actualizó, ahora es diferente, está en blanco y negro para mantener el estilo clásico y bueno, por acá ya nos aparece el calendario, tenemos la recompensa diaria, vamos a juntar, a ver qué nos dan el día de hoy. Bueno, tenemos un cofre de oro, fuente de cisne fue lo que me dieron y bueno, también tengo una racha de recompensa por haber entrado bastante seguido. Vamos a agarrar entonces, acá tenemos otra cosa más y bueno, vamos a ver cuáles son las cosas nuevas que tenemos disponibles. Como ven allí abajo dice, próximamente estamos preparando una sorpresa por el 90 aniversario de Mickey, que se prepare la comunidad. Bueno, ahí nos están anunciando en 17 horas 33 minutos, a partir de este momento en que yo estoy jugando, es el tiempo que falta para empezar a conseguir estos disfraces y estas cosas nuevas. Vamos a entrar por acá los disfraces, acá tenemos a Mickey clásico, bueno, todavía no está disponible, falta el mismo tiempo que les contaba recién, pero bueno, ya está ahí, en cualquier momento lo vamos a tener. Por acá también está Minnie clásico, ay, qué bonita que es, me encanta. Y está Pete, acá está en su traje clásico, como de villano, ¿vieron? Está bueno, está bueno, porque es como que el primer villano que vamos a tener en otro disfraz. Es lo que hablábamos la otra vez en el último en vivo, que tienen razón, está buenísimo. Y miren, acá me sale Pluto, como que también hay algo. Ah, no, 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 no es que hay algo, está disponible el traje lunar, porque en este momento están los personajes de Mulan en los cofres legendarios. Y yo no tengo el disfraz de Pluto lunar, por eso me aparece allí, al igual que miren, Jif y Cho también. Bueno, entonces esas son las disfraces que vamos a poder conseguir. Ya nos contaron que a partir del día 14 y hasta el 23 de noviembre, en el calendario todos los días nos van a dar una ficha que corresponde a una tela de las que precisamos para conseguir el disfraz de Mickey clásico. Entonces entrando todos los días, simplemente tenemos que juntar estas telas y después vamos a poder canjear el disfraz de Mickey clásico. Si alguno de esos días no pudimos entrar al juego y nos perdimos alguna ficha de Mickey, vamos a poder conseguirlas después del día 23 en la tienda de Merlin. Y van a estar allí disponibles para canjear con Elixir. Y otro dato del que estuvimos hablando es que después de tener el disfraz de Mickey clásico, parece que el mismo Mickey es quien nos va a ayudar a conseguir el disfraz de Minnie clásico y el de Pete clásico. Y otra de las novedades de esta actualización es una nueva atracción que vamos a poder encontrar en los cofres de Platino. Vamos a ver si ya aparece. Estoy hablando del barco de vapor. Esta atracción va a estar en blanco y negro, va a estar buenísima. Incluso allí mismo Minnie y Mickey van a hacer alguna misión que ya estuvimos viendo. Bueno, por acá entrarán los cofres de Platino, pero no aparece. Seguramente debería estar allí arriba con los legendarios. Y todavía no está. Capaz que mañana recién aparece para poder canjear estos cofres de Platino y conseguir el barco de vapor. Bueno, además de eso, también nos van a dar un nuevo establecimiento. Ya habíamos visto, aparentemente sería mañana, el día 14. Como para iniciar todo esto de los clásicos, nos darían esta atracción que es por tiempo limitado, dijeron. Y la vamos a poder conseguir en el calendario. Bueno, así que como ya ven es una pequeña actualización. No vamos a poder conseguir personajes nuevos, pero sí festejar de esta forma en nuestro juego el 90 aniversario de Mickey. Con sus estilos más clásicos en estos personajes que vamos a poder cambiar los disfraces. La atracción que es súper, súper, súper clásica. Va a estar buenísimo. Yo espero poder conseguirlo. Vamos a ver si podemos abrir algunos cofres de Platino mañana. A ver si conseguimos la atracción. Así que no se pierdan el episodio de mañana que vamos a empezar a jugar la actualización. A juntar todas las fichas de telas de Mickey y conseguir el disfrace clásico. Y además a colocar el nuevo establecimiento. Bueno, ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!